¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es tres, es tres y no son ni las diez Es tres, es tres, no tengo ni un café Es tres, si sigo me vuelvo loco Por fin encuentro un hueco y llegó la hora de almorzar Que no tengo tanta hambre que muerto y me siento fatal Me marcho como un tiromo y al baño me siento hig bor Arena Pero un problema parece, no es cierto, no hay nada con lo que me pueda limpiar Mientras yo pienso, no nací, falto, algo bueno tiene que llegar Recuerdo que tengo que ir por el super para poder yo comprar Y es tres, es tres, no aguanto ya de pie Y es tres, es tres, ya no sé lo que hacer Y es tres, si sigo, reviento el coco Y es tres, es tres, no aguanto ya de pie Y es tres, es tres, ya no sé lo que hacer Y es tres, si sigo, reviento el coco Por fin llego a mi casa, es momento para desconectar Y cuando abro la puerta, mi cuerpo en alerta, no puedo respirar Me meto en la cama, pienso que mañana todo vuelve a empezar Y nunca se acaba, tan solo durmiendo mi cuerpo puede aguantar Vivo al borde del abismo, rozando el infarto terminal A ver si con el todo doy un pelotazo y le pongo solución ya Y es tres, es tres, no llego a fin de mes Y es tres, es tres, me quedan cosas por hacer Y es tres, también quiero vivir un poco Y es tres, es tres, no llego a fin de mes Y es tres, es tres, me quedan cosas por hacer Y es tres, también quiero vivir un poco Y es tres, también quiero vivir un poco